hola amigos como están espero que estén bien amigos en esta ocasión vamos a hacer un vídeo te voy a enseñar a cómo colocar mira esta luz trabaja de la siguiente manera con las revoluciones del motor acelera y aumenta lo que vamos a hacer vamos a colocar un bombillo led pero que trabaje con luz de batería para que no tenga la necesidad está acelerando cuando sino que esté la luz directa y no tendría que estar acelerando menos consumo de batería claro por lo que no va a consumir mucho pero lo primero que vamos a hacer es lo siguiente antes de pensar con el vídeo quiero mandarle un saludo a osma martínez de guatemala amigo un saludo de tu amigo moncos y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir al comando donde está el comando de luces donde se enciende pero hay que quitar obvio la careta para poder poner el bombillo led una vez haber bajado el comando como se puede dar cuenta ponemos nuestro probador y vamos a localizar el cable que trae la corriente hasta el comando como este como este es el botón mira este aquí donde está aquí está aprendido aquí está apagado vamos a apagarlo porque vamos a encontrar cuál es el que nos trae la corriente hasta acá bueno este no es porque no prende bueno mira como te puedes dar cuenta es el amarillo con rojo si el amarillo con rojo míralo entonces mira aquí no prende entonces pero lo que prendes ahí si ves que manda enseguida la corriente entonces mira este es el amarillo rojo que vamos a hacer vamos a irnos donde está el ramal este del comando que es este el este no se es este vamos a seguirlo hasta donde llega bueno como puedes ver aquí está y vamos a localizar el cable amarillo con rojo que es este es este lo que vamos a hacer que lo vamos a sacar vamos a sacarlo de aquí este problema este sistema de uso de cualquier moto que tenga el mismo problema que tenga el mismo sistema de revolución para que aumente la luz solo con el buscando como te estoy enseñando localizar el cable y meterle luz directa la batería a este cable y aquí vamos a salir el vamos a sacar el cablecito se lleva una patica aquí o sea en esta parte de acá aquí lo que hacemos es esto este vemos y echamos hacia agüerita ya lo que traquea ya sabemos que la patica salió es esta la patica ya entonces lo que vamos a hacer es vamos a prender la moto y vamos a ir a probar cable por cable ya para ver cual tiene corriente ninguno debiera tener corriente solamente la luz del pito que es el que le lleva corriente directa bueno prendemos la moto amigos y buscamos ya ninguno tiene corriente de estos que está aquí si ves mira este ni este ya bueno demostraría el pito pero el pito está acá en esta parte acá en esta otra parte entonces lo que vamos a hacer es que el cable que quitamos a ese le vamos a meter la corriente de la batería por donde lo vamos a hacer entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el cable de la batería vamos mira vamos a irnos que el switch si ven mira este es el switch aquí está el switch y vamos a abrir el switch como te puedes dar cuenta siempre hay uno que sube por el rojo este este es el rojo este no ni se apaga solo queda encendido porque viene directo de la batería pero si nos vamos al naranjado ahí está prendido porque el switch está abierto entonces si lo apaga se apaga si ves entonces en este que hace la vuelta que es donde se hace el retorno con este cable de aquí vamos a no sé si lo metes aquí un cablecito y lo vas a unir a este oíste que ya este le envía al sistema de del comando para el bombillo bueno amigos mire ya pusimos el cable ya ustedes saben que hay que conectarlos al cable que va a ser entonces vamos a probar no lo vamos a conectar vamos a abrir el switch y lo conectamos aquí por ahora vamos a hacerlo así y vamos a buscar nuestro bombillo que es este que es este vamos a asegurarnos que este apagado bien y abrimos el switch vamos a abrir el switch a ver aquí y si ven ya sin idea que la moto esté prendida sólo con la luz directa a la batería amigos entonces probemos que haga los cambios de luces y todo y si como puedes ver está todo perfecto apagamos cerramos y sólo queda armar todo espero que te haya gustado este vídeo que hayas aprendido y esto es un nuevo vídeo chao y que estés bien bien